Van, 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 van.. Lo baila la banda, lo baila la banda, lo baila la banda, lo baila la banda, la setia, la boca me engancha. Una boca me engancha y otra conchita, y arriba, y ahora, y arriba, por ti seré, yo no soy el.. Estriptis, cómo se dice. ¿Qué? Traduzca. Estriptis. Que, cómo se dice estriptis? Me tumbo la tanga Y a esta le tumbo la tanga Y lo que sería Ya cálmate, cálmate ¿Quieres hacer café con leche o qué traga? ¿Qué es eso ahí? ¿Qué es eso ahí? Pietecito, ¿eh? ¡Me querías hacer table dance! Oye, niño Johnny ¿Y cómo se dice drama? Tango ¿Y mosca? Zumba, buena ¿O qué zumba? Ya me la quebro, ¿cómo no? Oye, niño moronguita ¿Cómo le dijiste? ¿Moronguita, qué no? Moronguita ¿Sí? Oye, allá en África hay taquitos, tortitos y este, tamalitos ¿O son tojitos? Pero no son a tojitos ¿Qué son? ¡Fritanga! Oye, ¿dónde te implané? ¿Cárcel? Tambo ¿Y cómo se dice maestra? Changa 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 No le cambien Regresamos en un momento a quien se ve inconducta Pero si mientes que tiene un taco de trompa Va Vengan a usted a sus compañeros, ¿de qué continente vienen? Oye, director, ¿dónde está América? ¿América? Eso cualquier tonto lo sabe Por eso le pregunto a usted Mira, América se encuentra aquí Si no veo aquí, sé Miren, niño África es esta No, esa no es, no es ¿Cómo que no? Allí dice África No, 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 no No es esa ¿Por qué no es África? Al África donde yo fui Había muchos animales Y aquí no veo ninguno ¡Qué naco! No los he reconocido a ustedes, muchachos Ya que tanto le gustan los animales Díganos ¿Cuál es el que más le ha asombrado? El que más me ha asombrado es un cocodrilo que tenía 15 metros ¡Ay, no puede ser! No hay cocodrilos de 15 metros de largo Yo no digo de largo Digo de ancho ¡Hable, hable! Díganos de los animales ¿Qué cree, qué cree, qué cree? ¿Qué cree, qué cree? Allá los animales andan sueltos ¿Aquí también? ¿En serio? Pues claro ¿Qué no ves a los maestros? Que nos enseñan todos los días Que hay animales sueltos en la calle Los perros, los pájaros Y me agarra descuidado cada vez que... Me pones yo de golpes, oiga Cálmese, maestra, hambre Pero lo que más me asombró Es que los de allá son una raza muy resistente ¿Ah, sí? ¿Sí? Corre un kilómetro en cinco minutos ¡Ach! ¿De qué te asombras? Yo corro 100 metros en tres minutos Por favor, eso no es difícil No, de subida con tacones y bolsita de mandado Si es, si es, ya que si es Maestra, ¿me permites salir un momento? Sí, ¿para qué? Le voy a traer un regalo Que les haya fuera ¡Ay, qué lindo! Al menos eres un niño positivo Pues yo lo veo bastante negativo A mí se pasa que este cuando nació Su mamá dijo ¡Ay, se me salió el hígado! Va por un regalito por usted, maestra Debe estar contenta de que el niño nuevo Le trae un regalito Oiga, aprovecho ahorita que salió el niño Johnny Para decirles Que a él lo mandaron a esta escuela Para que se le controle Sí, es que en todas las escuelas que ha estado Se la pasa haciendo fiestas y pachangas y reventones Pues eso es de los nuestros No, no, él exagera Y nosotros vamos a ayudarlo a controlarse Así es que si les pregunta que si les gusta la pachanga Ustedes le dicen No, niño ¿Entendieron? No No se preocupe que ya entendimos Entonces, ¿entendieron niños? Sí, niñita A mí no me digan niñita ¡Austrota! ¡Austrota! ¡Amaestra! Vamos a hacer una prueba Si Johnny les pregunta que si les gusta la pachanga ¿Qué van a decir? ¡No, niño! Muy bien Ahora, silencio Creo que ahí viene Sí, sí, ahí viene Míreme atrás Le traje estas maracas Para que se entretengan Para que se le alegre la vida Muchas gracias ¡Eres muy mona! No, y se ve que se las vio negras Para traerle sus maracas Sí Démosle las gracias al niño Johnny Laburiel Por haber estado este día con nosotros Gracias Gracias Buanas Buanas quiere decir amigo No, güey ¿Le gustan las pachangas? No, niño ¿Le gustan los pachangas? ¡No, niño!